representante a la cámara por el centro democrático departamento del valle del cauca cristian garcés muy buenos días buenos días doctor londoño un saludo para usted para de mar y para toda la querida audiencia de la hora la verdad bueno vamos al grano y vamos a ser muy breves porque nuestra disponibilidad de tiempo no es mucha nos han dicho que usted interpuso un recurso un recurso de recusación cuyo trámite puede tomar meses porque otros parecidos han tomado meses ya para entonces como dicen en la tierra nuestra ya pa qué ya pa qué no es una equivocación interponer ese recurso y entorpecer la marcha de un proceso político tan importante como este con el representante gracias doctor londoño por darme la oportunidad de explicar aquí lo que está sucediendo en la comisión de acusaciones yo quiero primero que todo decirle que la oposición al gobierno de gustavo petro debe ser entre todos sin atacarnos ojalá coordinados pero siempre respetando los doctor londoño no hay aquí nadie con la verdad revelada cuidado con los falsos profetas aquí no podemos nosotros salir a atacarnos públicamente y poner en duda el actuar de las personas las discusiones jurídicas como usted la plantea son totalmente válidas pero yo estoy aterrado como personas con gran velocidad replican y replican en redes mensajes atacando a quienes todos los días estamos en el congreso haciendo oposición ya nos había pasado con maría fernanda cabal y en otras ocasiones donde cualquier situación sea o no equivocación recibe un ataque feroz de personas que estamos todos en lo mismo buscando que se haga el juicio político lo más pronto posible a petro no sé quién se inventó que una recusación se podía demorar siete meses en el congreso de la república qué es lo que pasa doctor londoño pues que yo soy uno de los denunciantes de la violación de topes en la campaña de gustavo petro y se han pasado ya más de un año todavía sigue la comisión de acusaciones en investigación previa imagínense busquen por google que es una investigación previa es cuando supuestamente no hay méritos para abrir una investigación formal entonces no le crean a las personas que están diciendo que es que ya va ya va a hacerse la acusación a gustavo petro en la plenaria de la cámara esto es un juicio político que tenemos que lograr todos presionando la comisión de acusaciones he hablado con la mesa directiva de la de la comisión de acusaciones y esperamos que la próxima semana sea discutida mi recusación pero ojo con esto usted doctor londoño que fue ministro del interior usted sabe que en el congreso las las situaciones no funcionan solamente lo apegadas a la ley a lo jurídico porque es que allá hay políticos hay congresistas y si existiera hoy la voluntad de acusar a petro pues ya estaríamos en la plenaria la cámara hace rato discutiendo la cantidad de pruebas suficientes que hay de que se violaron los topes de la campaña el señor alirio alirio uribe es un estorbo en el proceso porque está impedido y si miran la ley la ley dice que dentro de los impedimentos que tiene un investigador está el haberse le vencido los términos ya lleva más de un año con mis denuncias luego yo tengo todo el derecho como congresista en un actuar político de buscar destrabar el juicio político de a gustavo petro además son otros los impedimentos pues que no vale la pena que extendernos pero les recuerdo que hay algo inaudito y es que de los tres investigadores dos son del pacto histórico pero fuera de eso está la relación íntima de amistad de alirio uribe con el presidente petro pero es que también está que él hizo parte del grupo jose albear restrepo fue su director un grupo que defendió a petro cuando la alcaldía de bogotá o sea los impedimentos son totales y que es lo que yo estoy haciendo hablando con congresistas que ese es mi trabajo yo no soy un abogado que está fuera del congreso yo soy un congresista de este país opositor a gustavo petro y yo estoy en estos momentos hablando con congresistas y me han dicho que debe salir alirio uribe como investigador coordinador además que es y entonces yo espero que ahora la comisión de acusaciones que tiene una nueva mesa directiva porque fue vergonzoso el actuar de las pasadas mesas directivas pero recuerden que hay una nueva mesa directiva y una oportunidad de arreglar esto esa nueva mesa directiva está compuesta por leonardo gallego del partido liberal no voy a decir que es el más independiente de todos pero recuerden que el gobierno quería que quedara otra representante que era sumamente entregada al gobierno de gustavo petro y recuerden que la vicepresidenta es cáter y miranda del partido verde que está dedicada a ser independiente y está cuestionando constantemente el gobierno de gustavo petro luego yo estoy buscando esa oportunidad de que tengamos el cambio de alirio uribe y llegue un investigador independiente que equilibre este proceso porque no quiero ser negativo pero de esta manera se pueden demorar allá todo el tiempo que quieran los congresistas sin llevar la discusión a la cámara de representantes es que miren la la rueda de prensa que hizo alirio uribe y los otros ellos dicen que siguen recaudando pruebas que pronto pronto terminarán con esa recaudación de pruebas pero cuánto es pronto una semana un mes seis meses no tenemos que ser realistas y yo quiero invitar a aquí doctor fernando londoño a que todos estemos unidos hay que seguir presionando es que esto no es un tema solamente del doctor abucha libre que yo no sé por qué él quiere que todos recibamos instrucciones y órdenes él es un abogado a mí no me puede venir a presionar indebidamente ante la opinión pública y no me pueda ni coartar ni actuar en la cámara de representantes pero con esto hay unas personas doctor fernando londoño que están dedicadas a atacar al centro democrático pero por qué hacen eso no inclusive se inventaron un hashtag diciendo que centro democrático estaba contra el juicio de gustavo petro a intereses electorales aquí metidos hay personas que están buscando en el dos mil veintiséis competir con centro democrático y lastimosamente entonces hacen parte de la oposición pero entonces nos atacan públicamente y generan estas discusiones innecesarias todo todos sabemos que donde hay dos abogados hay dos posiciones y yo no soy abogado pero tengo un equipo de abogados que me está apoyando en todo este proceso entonces que debemos hacer salir a marchar el veintitrés de noviembre deben seguir por las redes presionando a la comisión de acusaciones a que dé resultados al congreso de la república debemos seguir en estas discusiones jurídicas pero con respeto y tenemos todos que poner de nuestra parte para que haya un juicio político a gustavo petro y recuerden que que hay congresistas que están haciendo un montón de actos constantes en mi caso por ejemplo el hecho derecho de petición solicitando que se hagan públicos los procesos ahora hasta gustavo petro a decir lo mismo y no lo hacen público saben por qué no lo hacen público porque siguen alegando que están en etapa previa entonces en etapa previa no se pueden hacer público los expedientes seamos realistas en la situación en la que estamos para que podamos entre todos empujar hacia adelante este proceso yo también pedí que la fiscalía enviara todas las investigaciones no las pruebas que han salido que han encontrado en los procesos que hay muy fuertes de lavado de activos y de y de corrupción de la campaña de gustavo petro y de sus socios es tenemos que lograr que el consejo nacional electoral que ya tiene pruebas que ya hay una formulación contra la campaña de gustavo petro que lleguen a una decisión porque eso va a ser una presión gigantesca al congreso de la república por ser la autoridad electoral o sea tenemos que seguir presionando doctor londoño y dígamelo usted fue ministro del interior usted sabe que en el congreso puede ser la constitución pueden ser las leyes pero eso no quiere decir que los congresistas vayan a actuar conforme a la ley lastimosamente por eso tenemos que todos presionar y puede llegar un abogado y denunciar penalmente a toda la comisión de acusaciones y representante el consejo el consejo nacional electoral ya se pronunció según tenemos entendido claro ya los investigadores presentaron al cons al a discusión ya del consejo nacional electoral la investigación y las pruebas entonces ahora falta que el consejo nacional electoral falle diciendo que se violaron los topes de la de la de la campaña emita las multas a los que haya que emitir y eso sería muy importante para presionar al congreso de la república a que cumpla con con la ley o sea hay una formulación de cargos por parte del consejo nacional electoral y esperamos que el consejo nacional electoral falle contra gustavo petro porque las pruebas son más suficientes en la violación de topes además por un peso que se hayan pasado los topes es una campaña ya corrupta que que no cumplió la ley y el presidente de la república como mandatario debe ser apartado del del cargo no fue propiamente no fue propiamente un peso sino muchos millones muchos 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 millones y eso es lo que conocemos imagínese doctor londoño cómo será lo que no conocemos vamos a ver yo una de las denuncias que yo hice son los audios de benedetti es que benedetti era directivo nacional de la campaña gustavo petro dijo que 15 mil millones de pesos y yo también con esto doctor londoño yo cuando me ratifique en mi denuncia cuatro que presentado dije ustedes están confundiendo o enredando la investigación porque aquí esto es una investigación penal por un lado y por otro lado es el juicio político las dos se deben realizar pero lo penal no tiene por qué atrasar lo jurídico y ellos han acumulado y siguen enredando el proceso pero es porque no hay voluntad política yo quiero que sepan que espero y estoy solicitándole a la mesa directiva de la comisión de acusaciones que a la mayor brevedad discuta mi mi recusación no van a ser ni cinco ni siete meses ni más faltado y y obviamente si mi recusación es usada para detener este proceso yo denuncio penalmente a estos congresistas también en de la comisión de acusaciones representante cristian garcés muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad y por hacer estas reflexiones tan oportunas tan valerosas y tan claras como las que usted ha hecho muy amable muchas gracias doctor londoño y seguimos todos juntos respetándonos en la oposición gracias cristian garcés representante a la cámara por el centro democrático departamento del valle estaba con nosotros hablando de este tema urgentísimo que no se tramita y que lo enredan y que lo empantana cada vez que pueden de manera que es muy justa la indignación que él tiene y muy oportuna la insistencia que está haciendo para que sepamos la verdad la verdad la sabemos todos sabemos la verdad el señor petro y el señor gerente de copetrol hoy violaron escandalosamente los topes electorales y procede la aplicación del artículo 109 de la constitución para quien no lo tenga presente procede la destitución de gustavo petro como presidente de la república cristian garcés estaba con nosotros en la hora de la verdad además acceda desde cualquier parte del mundo a triple w punto la hora de la verdad punto com punto co opinión análisis